Esto es una producción de subterráneos.com.m Bueno, esto surge en el 2000, esta alineación, en realidad surge en el 2008, aunque el proyecto comienza en el 2006, pero ya de manera profesional, empezamos en el 2008, y bueno, pues fue como una conciencia de la vida elegir este género, entonces, conforme se fue tocando nos dimos cuenta que pues era un género muy padre, y que actualmente no se tocaba en crisis, entonces, tomamos la decisión como de revivirlo, y además pues plasmar la parte musical y personalizada que tenemos cada uno. Apenas tocamos el seminario, el 21 de marzo, fue en lleno total, fue un poco padrísimo, porque fue una fiesta vintage, o sea, trajimos a la época de la música, que es lo más pegado al Dixieland, el baile que se dejó, con un movimiento que se llama Sur México, y cosas de clown y acrobacia, así, con gente profesional, y estuvo padrísimo, la gente, bueno, enloqueció, y estaba locada, locada, locada. Enseñaba que no es nada el triste, y que el jazz no es aburrido, en realidad, mucha gente suena jazz o escucha la palabra jazz, y dice, ay no voy, porque me voy a aburrir, me voy a dormir, te huevan, ¿qué tal y estás bonito? Pues, lo que yo creo es que ahorita vendría con mucha fusión, o sea, el rock está grabando, también el jazz, el pop incluso también está grabando el jazz, porque, bueno, a mi parecer el jazz es un género que va a ingresar cualquier género y estilo, pero bueno, yo diría que hoy en día es la fusión, yo diría que hace unas calacas, fusionados, que somos mexicanos, es una música. Hemos visto a artistas como muy comerciales, de pop o rock, son maestros, son jazzistas, son compañeros, y siempre hacen un género de jazz, entonces creo que jazz es la base, y qué bueno que la gente utiliza. Y esa es la idea de correr, por eso es quedarnos en esta, ilusionar nosotros, con las raíces que traemos, porque pues, como decían, somos mexicanos, y pues el jazz te suena, al jazz que a lo mejor se revoluciona, y se ha hecho un género, pero ya no suena como un salto, o sea, suena como más fresco, suena con el toque de cada uno de nosotros, con nuestras influencias, eso es lo que la va a querer tener. Está María Nellera en la voz, la Svendula en el sax, o son Joseph en la trompeta, Alejandro Ramos la batería, el salto con José López, el salto con mis meneses, el trombo, David de la Rosa, el alimento, el semelino en el baño, y por medio de Facebook, el Twitter, como Calacas Just Van, ahí nos van a encontrar, Calacas Just Van, y por medio de 5 sentidos proxonas, y por medio de 5 sentidos procesos.